Prensa peruana enfureció y analizó de picante forma la derrota de Alianza Lima ante Cerro Porteño. Kevin Serna triste tras derrota. Esto y más en la presente edición futbolera aquí en Gol Viral. Empezamos. DT de Cerro Porteño elogió defensa de Alianza Lima en Copa Libertadores. No podíamos profundizar. Manolo Jiménez, DT español del ciclón del barrio Obrero, rescató la solidez que tuvieron los cinco hombres de atrás del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo en la nueva olla de Asunción. Alianza Lima perdió 1-0 en su visita a Cerro Porteño por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. Fue un cotejo muy parejo con pocas ocasiones de peligro en ambos arcos y que se decidió en la última jugada tras una serie de desatenciones defensivas de los dirigidos por Alejandro Restrepo. Pese a los errores cometidos en el agónico tanto de Federico Carrizó o Manolo Jiménez, DT del ciclón del barrio Obrero, se tomó un tiempo para elogiar la estrategia utilizada por los íntimos para salvaguardar el cero en su portería. Creo que el equipo está donde tiene que estar, compitiendo entre los más grandes porque Alianza es un equipo grande, lo hemos ganado de forma justa, hemos merecido esta victoria. Tuvimos paciencia ante un equipo que no dejó espacios, nunca bajamos los brazos, ellos buscaron el contragolpe, fuimos pacientes y llegamos al premio al final. Raras veces estaban mal parados, es un equipo muy bien trabajado. Ellos siempre estaban con ocho jugadores detrás del balón, declaró en conferencia de prensa. El DT español también rescató la capacidad de sus futbolistas para que después de mucho remar consigan quedarse con los tres puntos. Además, realizó una sutil crítica a los blanquiazules, dejando en claro que nunca tuvieron la intención de atacar sino solamente esperar una falencia y tratar de penalizarla. Fue un equipo que vino para buscar que Cerro no encuentre el espacio, pero no bajamos nunca los brazos, han movido el balón de costado a costado, lo hemos hecho muy bien, el contrario solamente esperaba nuestros errores, añadió. Además, comentó que los azulgranas pudieron encontrar la ventaja un poco antes y no esperar al último segundo. Evidentemente el equipo deja todo, con sus errores, con sus aciertos, pero siempre dejan todo. Hemos sido pacientes y encontramos el premio al final, podría haber sido un poco antes. Esa es la actitud que tenemos que adoptar, de querer ganar siempre el partido independientemente al rival, continuó. Argumenta Kevin Serna que por todo el esfuerzo que hicimos, el empate era justo, pero esto no se trata de justicia. Nos vamos a casa tristes, pero ahora a levantar cabeza. Acotó en diálogo con Movistar Deportes una vez culminado el cruce. Ahora nos toca preparar lo que se viene y hacerlo de la mejor manera. Siempre hay cosas para mejorar, ahora tomaremos con la cabeza fría para ver que tenemos que mejorar, concluyó. La última visita de Alianza Lima a Paraguay hace cerca de un año, exactamente el 20 de abril del 2023, los blanquiazules aterrizaron en territorio guaraní para medirse contra Club Libertad por la fase de grupos de la edición pasada de la Copa Libertadores. Sobre el papel, el gumarelo era el amplio favorito, entre otras razones porque tenía en sus filas a dos goleadores contrastados, Oscar Cardoso y Roque Santa Cruz. Y así lo ratificó en la primera etapa con constantes llegadas por los lados, sobre todo con Héctor Villalba, quien fue un auténtico dolor de cabeza para el bloque defensivo aliancista. A pesar de ese tormento, los de Guillermo Salas salieron bien parados hasta el silbatazo que dio paso al entretiempo. Una vez que arrancó la etapa complementaria, Alianza Lima dio la enorme sorpresa al adelantarse en el marcador electrónico por intermedio de Aldair Rodríguez, quien le ganó la espalda a los centrales para hacerse de un excelente servicio de Andrés Andrade y romper la igualdad ante la sorpresa de los seguidores locales. Los íntimos no se conformaron con esa conquista y entrando a la recta final de la contienda dieron el gran golpe a la mesa con un golazo de Pablo Zabac, cuya exhibición estelar confirmó su titularidad como delantero referente. Ya en tiempos de descuento, Club Libertad pudo reducir la distancia con una anotación de penal del veterano Óscar Cardoso, aunque no sirvió de mucho porque al final los victoriosos fueron los campeones de la Liga 1 2022. Alguna que otra vez hemos sabido ganar encuentros sobre el final, caso aquella vez por ejemplo de Edison Flores en Barranquilla. Ayer estuvo cerca la U con el partido de Alex Valera, pero encontramos una Alianza Lima que fue muy timorato, muy tibio, muy tímido ante un cerro porteño que se mostraba poco o nada. Y si no nos mostramos atrevidos ante un rival que se mostraba inferior o se mostraba tímido de local, pues nos termina pasando este tipo de cosas. Alianza pierde un partido de visita ante cerro porteño, un partido donde más posible era ganar que perder. Más cerca estaba sumar que perder. Es lo que se estaba dando en el encuentro que se termina perdiendo en el encuentro en el estadio de la Olla, lamentablemente. Y ese es el panorama, ese panorama de Alianza Lima el día de hoy, que había sumado un buen punto contra Fluminense de local, que había mostrado una buena cara. Contra Fluminense quiso plantear cosas contra cerro porteño, quiso plantear de la misma forma como planteó contra Fluminense, siendo extremadamente defensivo. Pero cerro porteño también es un equipo que prioriza defender. Entonces nos encontramos con dos propuestas similares, ninguno decidía apurar, ninguno decidía hacer un cambio de ritmo, ninguno decidía acelerar un poco y bueno, finalmente son los paraguayos los que terminan llevándose el triunfo uno por cero. Camila Zapata, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Cejita? Sí, buena descripción, buena descripción de lo que ha sido este partido de poca producción futbolística. Lo preocupante es que luego cerro viene a Lima y te lo puede ganar, ¿no? Te lo puede ganar por lo que mencionabas. Es un equipo defensivo que le gusta aprovechar los espacios para luego hacer transiciones ofensivas, pero si en casa no lo pudo ganar tranquilamente, es preocupante que luego de visitante probablemente lo gane. O sea, es muy probable. Hay que esperar, obviamente, fútbol, pero Alianza hoy no gustó. No gustó en absoluto bajo partido de Sebastián Rodríguez, que cuando tiene malos partidos, Alianza le cuesta. No le cuesta porque es, obviamente, el productor del juego, el productor del partido, el que hila el entendimiento futbolístico en Alianza Lima. Hoy tuvo muchos errores, pases fallidos y, por lo tanto, Alianza no pudo ser ese equipo que vimos ante Fluminense, ¿no? No le salió el plan. Muy desaparecido Kevin Cerna, con pocos espacios. Tampoco fue tan determinante como si lo fue ante Fluminense Waterman y, por lo tanto, Alianza hoy hace un mal partido frente a un rival aburridísimo y pierde de esta manera el punto que estaba asegurando hasta los últimos finales. Además, pésima manera de perderlo, ¿no? Sobre los últimos minutos. Decepcionante, como dijiste. Romina Vega, otra vez, otra vez terminamos cayendo sobre los últimos minutos. Ahora, hay que mencionar una cuestión también. Alianza tiene sobre el final del partido una situación que son, bueno, son hasta tres remates, me parece, que llegan a ser. Con los que pudo haber ganado el partido. Con los que pudo haber ganado el partido. De hecho, el discurso sería otro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, y no sé si acá comparten conmigo o no, pero yo lo que creo es que Alianza no debió llegar hasta esa instancia. En mi opinión, Alianza no debió llegar hasta esa instancia. Para que recién la primera jugada clara de gol sean esas tres seguidas como el final y que termina sacando el arquero. Pero si te das cuenta, esa generación llega con los cambios. O sea, esa generación de oportunidades llega con los cambios, ¿no? Con los que ingresaron. Pero es inconstante, ¿no? A veces te puede entrar bien, otras veces desaparece por completo y fue muy diferenciado Rodríguez. Esta es la de Rodríguez. Sí, claro. Y está para el Quierollano. Luego va a continuar el ataque de Alianza. después del lateral. Es bueno esto. Ahí se equivoca Yeriel. Pifia, remate, otra vez al Quierollano. Pero mira, estamos hablando del minuto 90 y qué, 91, 92. Aldair, creo que es. Ahora, en ese momento también Cerro Porteño está más abierto, ¿no? Buscando, buscando por ahí este, el milagro del gol, ¿no? Que tampoco se había dado. Ya, bueno, el partido estaba ahí de vuelta, mucho más abierto que en los 90 minutos donde se estuvo mucho más trabado. Y una más incluso. Nos tomaron. Cerquísima. Ok, tuvo tres alianzas en los descuentos. Y todo el resto del partido. Metido. Aquí llega esto, ¿no? Una incursión por el medio. ¿Quién salta atrás en el segundo palo? Es Ramos. Vamos. El que, aparte, queda enganchado, ¿no? Porque podía haber quedado en posición adelantada, pero... Igual el de Carrizo, ¿no? Pero Ramos queda enganchado y después no referencia a su marca. El gesto técnico de la bajada de pecho es muy buena. Queda enganchado. ¿No es el primer remate al arco de cerro de portería en todo el partido? No, no. Ya había tenido una a campo en el primer tiempo. Al arco, ¿ah? O sea, con intervención de campo. Sí, sí, con campos. Con campos tapándose. Un primer tiempo. Un primer tiempo. Una que embolsa, me parece. Sí, sí. Una fuerte que logra tapar bien, ¿no? Sin rebote. Pero igual, estás hablando de dos remates. Y bueno, mis cracks futboleros, así despedimos la edición Pelotero del Día. ¿Qué opinas sobre la noticia del día? Déjanos tu apreciación en la parte baja del video y nos vemos pronto.